catarsis es el nombre del EP que está presentando la cantautora argentina Paula Dordolo, intérprete de tango en este contexto del hoy denominado tango siglo XXI. Y estamos en contacto con ella para hablar de este tema y obviamente conocer su obra musical. Un gusto conocerte y saludarte y poderte entrevistar. Paula, ¿cómo estás? Hola Emilio, buenas tardes. Un gusto para mí también. Muchas gracias por la invitación. Paula, ¿qué sensaciones te llevaron para componer los cinco temas que conforman catarsis? Bueno, estos cinco temas los escribí en el contexto de la pandemia, cuando estábamos en el año 2020, porque yo siempre venía cantando tangos tradicionales, siempre que igual con mi compañero, con Germán Coppola, que termina siendo también el arreglador del disco, pero sentía que necesitaba como escribir, siempre me gustó escribir, pero tenía ganas de meterme a eso, ¿no? Como a escribir tangos que tendrían que ver más conmigo, con lo que yo quería decir, con una cuestión más personal. Entonces, bueno, me animé como impulsada por el deseo, ¿no? Y esa necesidad también de decir que eso sentía en ese momento. Paula, ¿qué es lo que cuentas? ¿Qué es lo que revelas? ¿Qué es lo que enuncias? Bueno, estos temas para mí tienen como una misma energía, ¿no? Yo creo que lo sentí yo y lo sentimos todos, esta sensación de caos absoluto en ese año, y ese contexto histórico, estábamos viviendo todos una cosa que no sabíamos lo que era ese momento, entonces creo que era miedo, incertidumbre, también con una cuota de tener como fe o esperanza en que eso no nos haga daño ni a nosotros ni a los que queríamos, ¿no? Era como una mezcla ahí de sentimientos. Y creo que esa mezcla es la que yo termino como reflejando, o como yo sentía esa mezcla, ¿no? De sentimientos reflejando en los temas, ¿no? El proceso creativo de, permíteme este término, de presentar demonios o no en toda esta cuestión, ¿cómo ha sido ese proceso creativo que has realizado para desembocar en estos cinco temas? Sabes que se cortó la última parte, ¿no? Te entendí la última parte, Emilio. ¿Cómo ha sido el proceso creativo que has desarrollado para poder, permitirme este término, exorcizar demonios? Claro. Bueno, empezó desde un lado muy conmigo misma, ¿no? Como desde el interior, ¿no? Como diciendo, bueno, me gusta cantar tango, escucho tango, también escucho otras músicas, pero empecé a escribir lo que yo realmente sentía, y así con la melodía también, ¿no? Entonces empecé desde un lado muy, lo sentí muy genuino, ¿no? Era como, bueno, voy a... Y no había pensado en ese momento en que iba a terminar grabándose el disco, ni había pensado en la formación con lo que iba a grabar, lo pensé desde un lugar de... Y vuelvo a decir, ¿no? Como la necesidad de decir, lo pensé desde ahí, como también hasta un poco sanador, ¿no? Como encuentro en mí, ¿no? En el canto, y en el escribir, y en el cantar, esa parte que me ayuda un poquito a... Que me ayuda mucho a vivir. Entonces, lo sentí por ese lado. Y después, ya cuando dije, bueno, se los mostré a Germán, que es el arreglador, me dijo, Pau, bueno, grabemos estos temas, yo te ayudo a hacer los arreglos, por dónde querés que vayan los arreglos, por el sonido, ¿no? Y después al tema, dejó de ser un poco mío, ¿no? Cuando empecé también a compartirlo con Germán, que hizo los arreglos, y es el pianista también. Y bueno, y con los demás chicos que también grabaron, que creo que cada uno también le pone, ¿no? Como su impronta, al toque también. Paula, hay un tema, hay un tema dedicado, que has escrito dedicado a tu padre. ¿En qué momento surge esa composición? Bueno, mi viejo Dante, se llamaba él, yo lo perdí en febrero del 2020. Entonces, era, imagínate, ¿no? Ese año para mí fue terrible en un montón de situaciones, porque me encontraba frente a una realidad que me estaba sorprendiendo, y no me estaba sorprendiendo con cosas gratas, realmente. Entonces, es el último tema, que es el que cierra el disco, y también lo elegí en ese orden, porque es un tema que tiene como un candombe, otra energía, bastante más alegre, porque yo sentía que, si yo le tenía que dedicar un tema a mi papá, que me nació así, ¿no? Tenía que ser un tema alegre, porque fue uno de los que también siempre me impulsó a cantar, a seguir en este camino, ¿no? Un gran compañero. Entonces, bueno, decidí, no decidí, creo que el tema me vino, ¿no? Como me vino a hacerlo, no fue una decisión. Pero fue algo que me hizo muy bien, y que me hace muy bien cuando lo canto en vivo también, ¿no? Siento como que hay algo de esa energía que me vuelve. Es lindo. Pablo, ¿cómo defines a Gótico y, obviamente, a Catarsis, el tema que da origen al título de tu trabajo discográfico? Bueno, Catarsis es un tema bastante desordenado. Y vos sabés que yo decidí dejarlo así también. Porque así era como me sentía, mentalmente hablando, ¿no? Como con muchas, muchas informaciones, muchas cosas, muchos deseos, muchas emociones, llevadas al papel, no quedaban muy bien organizadas, un poquito las acomodé, obvio, pero después, pensando, dije, bueno, no, voy a dejar como que tenga este carácter el tema, porque es así como me nació primitivamente, ¿no? Y Gótico, Gótico sí es un tema que especialmente para mí habla real de la pandemia, de ese momento, ¿no? Yo lo sentí así, en el que sentía que había este desorden, a su vez esa fe que todos teníamos, en que algo tenía que pasar, algo bueno tenía que ocurrir para que eso se termine, estar esperando que eso se termine, y a su vez sentía que en toda esa desesperación de todos nosotros, estaba como esa cuestión, de esta manera nada más, no podíamos, no podíamos abrazarnos, pero a su vez sentía que había muchas cuestiones internas nuestras, que nos hacían acercar y a mirar un poco más al otro. Pauli, una palabra inmediata, estás en lo que se llama la línea del tango siglo XXI, ¿qué es la diferencia del tango tradicional? Vos que sos docente, me lo puedes explicar con mayor propiedad. Mirá, yo creo que lo que tiene que ver es el tango del siglo XXI, porque es el tango que estamos haciendo ahora, ¿no? Y no podríamos salirnos de lo que escuchamos. A mí me pasa personalmente, te lo digo como a mí, que yo escuché mucho tango, claro, me formé en una escuela de tango también, pero siempre escuché otras músicas, y nací casi en los 90, ¿no? Entonces, hay una experiencia que no está, que es contemporánea en mí, en otras músicas también. Creo que tiene que ver con eso, y con que el sonido, sí termina siendo otro, por esta conjunción de músicas, no sé, mis amigos también, o mis compañeros con los que toco, no escuchan tango todo el día tampoco, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta Charlie García, me encanta Fito Paez, yo vengo mucho de escuchar rock. Entonces, creo que terminamos siendo eso, ¿no? Como el resultado de un montón de experiencias musicales que uno va teniendo, y que después, bueno, se transforman en lo que ahora, en este caso, yo puedo decir, bueno, este tango es un tango nuevo, es un tango del siglo XXI, pero creo que tiene que ver con esa, sí, esa conjunción de sonidos, que es uno con lo que escucha, ¿no? Y también en cuanto a la letra, me imagino, teniendo en cuenta, bueno, vos mismo, en tu EP, lo estás, lo estás reflejando, el momento, ¿no? Lo que acontece en la actualidad. Claro, bueno, eso sí, tiene mucho que ver, y sí lo sentía como tango, porque las letras, está buena esa una de las preguntas, porque a mí me costaba, también, decir, bueno, ¿puedo escribir tango yo? ¿Viste? Porque una cuestión también, uno respeta tanto a los géneros, tanto a los grandes escritores, que también te sentís como, ¿lo podré hacer? Y bueno, la realidad es que, que también por suerte hay muchos, y muchas chicas también, que están escribiendo tango, actual, ¿no? Y creo que también es una manera, de, no sé qué palabra usar, porque no me gusta mucho la palabra, preservar, pero sí, como de seguir transformando, y seguir creciendo este género, y que no quede, como parte de un pasado, ¿no? Como, que realmente hay mucho tango nuevo, que se escucha, que se baila, que está súper presente, también, también en la gente joven, ¿no? Forma parte de la evolución, sin lugar a dudas, de como todas las cosas, también. Exactamente, esa es una palabra. Sí. Pauli, una pregunta de manual, como siempre digo, ¿con cuántas expectativas, esperas, la nueva presentación, que vas a hacer de tu EP, ahora en julio? Bueno, vamos, nosotros presentamos el disco, lo presentamos en el, en el club atlético, en Fernández Fierro, el mes pasado, ahí habíamos compartido, la fecha con Delfi Averio, esta va a ser una presentación, un poco más chica, pero en un, en un lugar también, muy, muy mítico del tango, como es Sanata, ahí en, en Almagro, así que, eh, invitamos a todos, a, a, a todas, las que quieran, y puedan estar presentes, eh, porque siempre presentamos, vamos a presentar, los temas del disco, del EP, pero, eh, también sumamos, ¿no? En esta identidad, de que uno es, también sumamos tango tradicional, también algunas reversiones, de tangos que no, de temas que no son tango, o no nacieron así, y, y Germán, eh, ha hecho algún arreglo, eh, tanguero, así que creo que, está bueno, porque es un show, eh, que nos identifica bien, o que siento que me identifican bien, en, en esa, en esa conjunción de, de música, ¿no? que siempre escuché. Pauli, ¿cuáles son tus redes? Sí, dejo mi Instagram, Paula Dordolo, eh, en Spotify me pueden encontrar como Paula Dordolo, y mi YouTube también, es mi nombre y es mi apellido. Bueno, Pauli, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, y bueno, por permitirnos conocerte, y saber de vos, y de tu obra musical, fundamentalmente. Bueno, muchas gracias, Emilio, a vos, por el espacio, a Liberal, por el espacio, son muy importantes, estos espacios, los queremos mucho, porque digo, para los músicos independientes, autogestivos, es un montón, así que, te agradezco muchísimo. Un gran abrazo, un beso muy grande para vos. Adiós. Chao, chao.